¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder marcharnos a Australia a estudiar? Igual que hizo Elisa en su día, que ella obtuvo un visado de estudiante con el que se marchó a Sydney para estudiar inglés. Pues, como sabéis, es la opción más fácil y más rápida de conseguir el visado de estudiante. ¿De acuerdo? Conseguir un visado de estudiante, sinceramente, en más o menos tres o cuatro semanas lo podemos tener todo listo. ¿De acuerdo? Para que Inmigración os conceda un visado de estudiante es bien sencillo. Simplemente uno se tiene que matricular en un curso, en dos o en tres, en los cursos que desee. Como Elisa, ella eligió empezar con General English y luego hacer un curso IELTS. Imagino que hizo tres meses de cada curso. ¿No, Elisa? ¿Cuál curso IELTS? Imagino que hizo tres meses de cada curso. ¿No, Elisa? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Y tuviste vacaciones, verdad, entre un curso y el otro? ¿Y tuviste vacaciones entre un curso y el otro? Sí, tuve vacaciones. Dos meses entre el curso y el otro y luego cuando acabe el segundo curso tuve otro mes. Perfecto. Sí, esa es una opción muy elegida entre nuestros estudiantes, hacer seis meses de inglés intensivo con nueve meses de visado. Serían tres meses de curso, dos de vacaciones, tres meses más de curso y un mes extra al final del visado que regala siempre a todos los estudiantes. Esta es una combinación muy elegida. Entonces, para obtener el visado de estudiante, simplemente, como os he comentado, te tienes que matricular en una escuela o en dos. Eso depende de cada estudiante. Cada estudiante es diferente. Entonces, a partir de ahí, se realizan todos los trámites con la escuela para conseguir los documentos necesarios para poder solicitar un visado de estudiante. ¿De acuerdo? Como sabéis, existen varios tipos de cursos. No solo están los cursos de inglés. También tenemos los cursos BED, los cursos TEI, másteres, posgrados, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de cursos. Sí que es verdad que la gran mayoría de estudiantes empezamos estudiando inglés porque es lo que más nos hace falta, sinceramente. Necesitamos meterle mucha caña a nuestro nivel y todos empezamos estudiando inglés, ¿vale? Haciendo un curso de General English, un curso Cambridge, un curso IELTS, haciendo dos cursos, depende del nivel de cada persona. Y luego, sí que es verdad que la mayoría seguimos haciendo bien un curso BED o un curso TEI, que tendrían a ser como cursos de grado medio o grado superior, ¿de acuerdo? O una formación profesional. Entonces, en función de todos los cursos en los que uno se matricula desde su país, puede obtener más o menos meses de visado. Siempre teniendo en cuenta el mes extra que inmigración nos regala al final del visado, más los meses de vacaciones que podemos tener entre un curso y el otro. Al final del visado, más los meses de vacaciones que podemos obtener. ¿Me escucháis bien, verdad, chicos? De acuerdo. Sí. Mira, Blanca. Hola, Blanca. Se acaba de conectar Blanca, una de mis estudiantes. Mira, Blanca. Hola, Blanca. Se acaba de conectar Blanca, una de mis estudiantes. Bueno, pues bueno, lo que os comentaba, lo del visado de estudiante, que es muy sencillo. Nosotros os podemos ayudar con todos los trámites, sinceramente. Y en tres o cuatro semanas, dependiendo de la nacionalidad del estudiante, lo podemos tener todo listo. ¿De acuerdo? Si quisierais recibir información más precisa, escuelas, cursos, etcétera, etcétera, os recomiendo que nos enviéis un mail explicando cada unazo a qué ciudad os gustaría ir, las dudas y preguntas que tenéis, vuestro nivel de inglés y que os gustaría estudiar, y de este modo os podremos atender de forma personalizada. ¿De acuerdo? Es importante, bueno, esto ya lo sabéis la gran mayoría, pero es importante destacar que con el visado de estudiante podemos trabajar solo 20 horas de forma legal a la semana, los meses que estamos estudiando, y jornada completa los meses que estamos de vacaciones. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que me pregunta si cuando uno estudia un curso BED, que los cursos BED son cursos que vamos menos días de clase a la semana, me preguntan si pueden trabajar más horas a la semana. La respuesta es que no. De forma legal, independientemente del curso que uno esté haciendo, ya sea un curso de inglés o un curso BED, podemos trabajar solo 20 horas de forma legal a la semana. Y siempre que estéis de vacaciones, podréis trabajar jornada completa. Siempre que estéis de vacaciones, podréis trabajar jornada completa. Elisa, ¿qué tal tu experiencia en Sydney trabajando? Elisa, ¿qué tal tu experiencia en Sydney trabajando? Muy bien. Muy bien. Sí, ¿de qué...? Yo llegué que empezaba... ¿Me puedes explicar un poquito? O sea, la mejor época creo que es para ir a Australia es la primera vez a verano porque los sitios necesitan a más gente. Yo tuve unas tres semanas en conseguir trabajo. La verdad que la chica que me ha ayudado a conseguir trabajo fue una colaboradora de Ausi YouTube, que es Mar, que ya no es colaboradora, pero me ayudó muchísimo. Estuve en un restaurante de camarera y luego entré en otro restaurante que me pagaban casi el doble. Y es verdad que cuando estudias solo puedes legalmente trabajar 20 horas, pero luego cuando tienes el descanso puedes trabajar full time y te da como para ahorrar para viajar, lo que quieras. Incluso luego, los últimos tres meses, que estoy trabajando 20 horas, aunque trabajes 20 horas y si te pagan bien, que normalmente te pagan bien, te da para vivir, te da para viajar y para mantenerte, pagar teléfono, comida y la falta. Sí, la verdad que parece increíble, ¿no? No, Elisa, trabajando solo 20 horas, mucha gente realmente tiene serias dudas y me pregunta, pero Leti, ¿realmente trabajando solo 20 horas puedes vivir? Y le digo, a ver, si tú no llevas una vida de lujos, lógicamente sí, sí que nos da para vivir. Porque por suerte los sueldos en Australia son bastante altos comparados con los sueldos que se están pagando hoy en día en España, por ejemplo. Pensar que trabajando solo media jornada, 20 horas a la semana, nos da para cubrir los gastos básicos que son alojamiento, comida, transporte y el móvil. Cubrimos estos cuatro gastos sin problema. Y luego los meses que uno puede trabajar jornada completa, esos son los meses en los que nos da para ahorrar y poder alargar nuestra estancia en Australia o tomarnos unas semanas y viajar, etcétera, etcétera. Siempre que estéis de vacaciones escolares podéis trabajar jornada completa. Que he visto por ahí, Clara, que preguntaba si en el último mes de visado puedes trabajar jornada completa. Y la respuesta es que sí, sí que se puede, es posible, ¿de acuerdo? Tanto en las vacaciones que hay durante el curso o entre un curso y el otro, más el mes extra del final. ¿De acuerdo? Los meses de visado veo que Isabel pregunta, ¿de cuántos meses es el visado? Los meses del visado van en función de los cursos en los que tú te matricules, Isabel. Si tú te matriculas, por ejemplo, en un curso de inglés de seis meses, Inmigración te va a dar un vis máximo para nueve meses, ¿de acuerdo? Son tres meses de inglés, dos de vacaciones, tres meses más de inglés y el mes extra del final, ¿de acuerdo? Todo depende de los cursos en los que uno se matricule. Yo tengo, por ejemplo, estudiantes que han decidido irse por un año y medio en Australia y deciden estudiar primero seis meses de inglés y luego hacer un curso BED o un curso TAPE de otros seis meses. De modo, consiguen una media de entre 14 y 15 meses de visado. Hay que sumar todos los meses de estudio, más las vacaciones, perdón, entre curso y curso y el mes extra del final, ¿de acuerdo? De este modo, es como Inmigración saca el cómputo total de meses de visado que te concede. Pero, sobre todo, chicos, os repito, ¿vale? Para hablar de casos concretos, mejor enviarnos un e-mail porque os podremos explicar bien, en función de los cursos que os interesen, vuestro plan de estudios. ¿Cuándo empezaríais el curso? ¿Cuándo lo finalizaríais? ¿Qué vacaciones tendríais? ¿Hasta qué fecha tendríais visado? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué fecha tendríais visado? Aprovecho la ocasión que estamos hablando del visado para comentar, aquellos que tengáis pareja, existe la opción del visado de pareja, que es muy interesante. ¿De acuerdo? Con el visado de pareja, la pareja puede irse con el estudiante y no está obligado a estudiar. ¿De acuerdo? La pareja obtiene la misma duración de visado que el estudiante, también puede trabajar de forma legal durante toda la duración del visado, pero solo puede trabajar 20 horas de forma legal a la semana durante toda la duración del visado. ¿De acuerdo? Pero es muy interesante porque aquellos que seáis parejas, bueno, pues por un lado os estáis ahorrando un curso o dos, ¿no? O sea, el visado de pareja siempre depende de otro visado, en este caso del de estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo como estudiante me matriculo en dos cursos y obtengo un visado para nueve meses. Entonces, mi pareja, por ser mi pareja, obtiene también un visado para nueve meses, se viene conmigo a Australia, no está obligado a estudiar y puede trabajar, pero solo puede trabajar 20 horas a la semana de forma legal. ¿De acuerdo? En caso de que mi pareja quisiera estudiar, podría estudiar como máximo 12 semanas, 3 meses. ¿De acuerdo? Ese es el máximo. Si mi pareja quiere estudiar más de tres meses, tendría que solicitar un visado de estudiante por su cuenta, ¿vale? Para demostrar que somos, lógicamente, para poder solicitar ese visado tenemos que demostrar la inmigración que somos una pareja, ¿de acuerdo? O sea, no sirve solo decirlo, sino hay que demostrarlo. Los documentos que se pueden aportar son o bien el certificado de matrimonio o bien el certificado de pareja de hecho o bien documentación varia que vaya a nombre de los dos que demuestre que realmente somos pareja. Como por ejemplo, una cuenta en el banco a nombre de los dos, un contrato de alquiler a nombre de los dos, los recibos del alquiler, una hipoteca, recibos varios de luz, agua, teléfono. Por ejemplo, el seguro del coche a nombre de los dos, billetes de avión, reservas de hoteles, alquileres de coches, fotografías, e-mails, etcétera, etcétera. Hay mucha documentación que podemos presentar, pero esa documentación debe tener como mismo 12 meses de antigüedad, ¿de acuerdo? Una pareja que acaba de iniciar la relación y lleva solo un mes juntos o cuatro meses, no podrán optar a ese visado a no ser que estén casados, ¿de acuerdo? Porque inmigración te pide, si no estás casado o no eres pareja de hecho, presentar documentos que tengan como mínimo 12 meses de antigüedad, ¿de acuerdo? Un visado de pareja se solicita en el mismo momento que el visado de estudiante. En la misma solicitud de visado se solicita el de pareja, ¿de acuerdo? Un visado de pareja. Los trámites son igual, rápidos, es lo mismo, porque lo solicitamos el mismo día, el estudiante ya tendrá, bueno, la pareja, perdón, que me quedo sin saliva. La pareja tendrá que tener ya los documentos listos y chequeados con nuestra ayuda, lógicamente, para cargarlos a través de la página web de inmigración, ¿de acuerdo? La pareja, en caso de que inmigración le exija las pruebas médicas al estudiante, también se las va a pedir a su pareja, ¿de acuerdo? Cuando se tratan de visados cortos, visados de tres, bueno, de cuatro meses, normalmente inmigración no suele pedirnos las pruebas médicas, pero si son más de cuatro meses, sí que nos las piden, ¿de acuerdo? Elisa, ¿qué tal fue tu experiencia con los trámites del visado? La pareja, ¿de acuerdo? Cuando se tratan de visados cortos... Elisa. Yo contacté con Kata, camarero. Hola. Bueno, sigo. Lo mío fue muy sencillo, decidí irme en septiembre, finales de septiembre y en noviembre ya tenía todo preparado. Los cursos, Auxillutú me ayudó a buscar curso, a buscar el primer mes en una residente y cuando llegué, que para mí creo que es de lo más importante porque yo conocí a muchas agencias y es lo que hemos hablado siempre, que cuando llegué a Australia el primer día, quedé con Mar, que fue mi colaboradora y me ayudó en todo, me ayudó a abrirme la cuenta bancaria, me ayudó a hacerme el blog, me ayudó a buscar trabajo, me ayudó en todo. Sobre todo me enseñó Bondi, que es el pueblo donde estuve viviendo yo, me explicó todo, incluso a día de hoy es mi amiga, que esto es otra cosa aparte. Pero sobre todo llegar y que alguien te reciba y para mí fue muy importante. Y en cuanto a lo que habéis dicho del visado, de las horas de trabajo y todo, yo estuve trabajando legalmente las 20 horas que me tocaban, pero es verdad que hay mucha gente que trabajas en un restaurante o donde sea, que no te hacen un contrato, que es lo más normal, que a veces no te hagan un contrato y te pagan en negro y puedes trabajar más de 20 horas. Yo donde trabajaba tuve suerte que era un sitio donde pagaba muy bien, cobraba 21 dólares de sobras. Sí, la verdad que es un sueldo que está muy bien, Elisa. Lo que te pagaban está realmente bien. La verdad que es un sueldo que está muy bien. ¿Los fines de semana te pagaban más? Sí, lo que te pagaban está realmente bien. ¿Los fines de semana te pagaban más? Sí, 26. Lo he dicho pero se ha cortado. Vale, sí, yo no te he escuchado. Sí, eso es un dato importante, chicos. Normalmente todos los trabajos de fines de semana y festivos se suelen pagar un poquito más. Como el caso de Elisa, entre semana le pagaban 21 dólares por hora y los fines de semana o festivos le pagaban 26 dólares por hora. ¿Festivos me pagaban el doble? ¿El doble? Ah, mira qué bien. Ah, el doble. Sí, hubo un festivo que cayó en como 56 la hora. Y si trabajas en fin de año o algo así, también puedes llegar a cobrar 50 o 60. Sí, sí. ¿Es la hora? Madre mía. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pues la verdad que sí, que la verdad que está muy bien. Así que chicos, imaginaros, trabajando media jornada, cobrando esos sueldos, pues sí que nos da para cubrir nuestros gastos. Lo que ha comentado Elisa anteriormente, de que hay estudiantes o hay gente que trabaja algunas horitas de más, no, bueno, nosotros, claro, eso no lo podemos controlar, nosotros siempre recomendamos que no, que la opción es… O sea, eso nosotros no lo podemos controlar. Perdona, Elisa. Recomendamos que no, que la opción es… ¿Me estás hablando, Elisa? Perdona, Elisa. Ah, no, no, nada, nada. No, no, nada, nada. Ah, vale, pensaba que me estabas hablando, perdona. No, no. Bueno, pues esto, vale, chicos. Teneré claro que cuando con visado de estudiante podemos trabajar 20 horas a la semana de forma legal y jornada completa los meses que estemos de vacaciones. Y la pareja con visado de pareja solo puede trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado. ¿De acuerdo? Bueno, terminando con el… Hablando, para hablar del visado, para no extenderme mucho, chicos, bueno, lo repito, ¿vale? Los trámites son rápidos, son sencillos, nosotros os podemos ayudar con todos los trámites. Entonces, si os estáis interesados, enviarnos un email explicando vuestra situación, ¿de acuerdo? Y os atenderemos de forma personalizada y os explicaremos todas las opciones que tenéis, ¿de acuerdo? De forma personalizada y os explicaremos todas las opciones que tenéis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque como os he dicho, tenemos no solo los cursos de inglés, que son los cursos hélicos, también existen los cursos BED, los cursos TEI, másters, posgrados, etcétera. Hay muchas opciones. Los cursos BED, los cursos EI, posgrados, etcétera. Hay muchas opciones. Antes preguntaban, he visto que antes alguien preguntaba otras opciones de visado. Existen otras opciones de visado permanente. Os cuento, chicos, hay otras opciones de visados, ¿vale? Permanentes, bueno, permanente solo es la residencia, ¿de acuerdo? Permanente, bueno, permanente solo es la residencia… Conseguir la residencia en Australia es un poco complicado y tiene que partir de un visado de trabajo, ya bien sea, por ejemplo, un sponsor o una skill visa, que son dos visados concretos para trabajar en Australia, ¿de acuerdo? Nosotros no somos agentes inmigratorios y no tenemos ni la formación correspondiente ni la información para poderos asesorar acerca de estos visados, ¿vale? A aquellos que estéis interesados en tramitar un visado u otro, os recomiendo que os pongáis en contacto con un agente inmigratorio especializado en tramitar estos visados para que os asesore de las opciones que tenéis. Muy brevemente, un sponsor es que una empresa australiana te quiere por tus cualificaciones y puede demostrar que no hay ningún australiano cerca que pueda desempeñar tu función y, bueno, te hace todo el papeleo para sponsorizarte. Y la skill visa son una serie de profesiones demandadas por el gobierno australiano porque falta mano de obra de ciertas profesiones como médicos, enfermeras, ingenieros, topógrafos, dentistas… Entonces, si tú tienes una de estas profesiones y una serie de requisitos más, puedes pedirle al gobierno australiano una skill visa, ¿de acuerdo? Repito, son visados complicados de conseguir, no son fáciles, ¿vale? Y requieren de la ayuda de un agente inmigratorio especializado. Y requieren de la ayuda de un agente inmigratorio especializado. A partir de estos dos visados, cuando uno consigue uno de estos dos visados y está un tiempo trabajando en Australia, puede en un futuro solicitar la residencia en el país, ¿de acuerdo? Pero esto estamos hablando que es un proceso largo y costoso también, ¿eh? No es gratuito. Y costoso también, ¿eh? Otro visado fácil de conseguir, relativamente, es el visado Work and Holiday. Elisa, ¿tú te lo has planteado solicitar un visado Work and Holiday? Elisa, ¿tú te lo has planteado solicitar un visado Work and Holiday? Sí. No he decidido nada, pero tengo varias amigas que han ido ya a Australia con el Work and Holiday y la verdad es que vale la pena. Escogí ir con estudiantes con una idea de inglés y me haces muchísimo los cursos. Pero ahora que ya tengo un nivel de inglés, pues la verdad, está muy bien. Porque te permite estar un año sin tener que pagar cursos, trabajar a jornada completa. Sí, como bien ha dicho Elisa, el visado Work and Holiday nos permite estar un año en Australia trabajando jornada completa sin tener que estudiar. Pero, para poder obtener este visado, se tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, tener un certificado oficial de inglés, un IELTS en Cambridge Advanced on TOEFL, tener estudios superiores y, bueno, y luego presentar otra serie de documentos, ¿de acuerdo? En nuestra página web encontraréis toda la documentación que se necesita y los trámites como se deben realizar para poder optar a este visado. Pero realmente es una buena opción para los jóvenes españoles, chilenos, mexicanos, argentinos, uruguayos, ¿de acuerdo? No todas las nacionalidades pueden optar a este visado, solo algunas, ¿vale? También tenéis mucha información en la página web de inmigración. A ver, que voy un momento a chequear el chat, que veo que están haciendo preguntas. A ver, perdón, chicos, que estaba mirando. Bueno, chicos, me gustaría poder contestaros a todos. Por ejemplo, Alba, que tengo tu pregunta aquí delante. ¿Con el visado Work and Holiday se puede estudiar? Sí, con un visado Work and Holiday se puede estudiar un máximo de cuatro meses, 16 semanas. ¿De acuerdo? Me gustaría contestaros a todos, chicos, pero no tenemos tiempo suficiente. Así que, por favor, enviarnos un mail que miraremos cada caso específicamente. Miguel, asesoramos a españoles. También ayudamos a estudiantes de cualquier nacionalidad. ¿De acuerdo? Tenemos estudiantes chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, colombianos, mexicanos. Tenemos estudiantes peruanos de todas las nacionalidades. Así que no dudes en contactar con nosotros, que nosotros te intentaremos ayudar en todo lo posible. La edad, Silvia, la edad para un visado de estudiante no hay edad para un visado de estudiante. Para el visado Work and Holiday sí que hay edad. ¿De acuerdo? Como el visado Work and Holiday se puede solicitar a los jóvenes entre, si no recuerdo mal, 18 y 31 años. ¿De acuerdo? Esto, en nuestra página web encontraréis toda la información. Chicos, disculpadme que me he olvidado de poner a cargar el aparato y se me va a apagar. Un momentito, por favor. Elisa, ¿te importa seguir un momento? Que me he olvidado de poner a cargar el ordenador. Un momentito. ¿Puedo poner a cargar el ordenador? Claro, claro. Un momentito. Sí, sí. Sí, sí. Aquí estoy nuevamente. Perdón. Aquí estoy nuevamente. Perdón. Perdón. Es que hoy tengo un día, la verdad, ha sido un día muy largo y bastante complicado hoy, pero bueno. Hoy tengo un día, la verdad, un día muy largo y bastante complicado. Tendrías que, a ver, Isabel, si encuentras trabajo, perdona Isabel, no entiendo tu pregunta, pero tendrás que certificar de alguna manera si encuentras trabajo o algo, ¿no? No sé a qué te refieres con esta pregunta, Isabel. Jessica, ¿cómo se consigue casa? Pues mira, esto nos lo va a explicar Elisa. Elisa, ¿cómo hiciste para conseguir casa? Jessica, ¿cómo se consigue casa? Pues mira, esto nos lo va a explicar Elisa. Elisa, ¿cómo hiciste para conseguir casa? Me apunté a dos webs, Flatmates y la otra, si no recuerdo mal... ¿Era Gantry? No me acuerdo, perdón. Gantry. Gantry. ¿Era Gantry? Era Gantry, era Gantry. Sí, era Gantry. Sí. Y la verdad que vi muchas habitaciones, vi muchas cosas, pero si os digo la verdad, acabé encontrando habitación en la escuela. Porque en la escuela, al fin y al cabo, hay un mogollón de gente que está como tú y me pasaron un contacto y a raíz de ahí fui a mirar el piso y ya está. Y lo encontré, nada, en tres semanas. ¿Y durante el tiempo que no encontraste casa, dónde estabas viviendo, Elisa? ¿Y durante el tiempo que no encontraste casa, dónde estabas viviendo, Elisa? Estuve en una residencia, a diez minutos de la escuela. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien en la residencia? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien en la residencia? Sí, en la residencia bien. Un poco cara, eso sí, para lo que era. Sí. Pero bien. Sí. Hay gente que decide irse a Backpackers. Como he visto una pregunta, que antes decían si está bien o está mal. Está bien para quedarte una semana, dos, pero está bien la residencia. Sí. Las residencias son caras. Existe la opción en todas las ciudades de Australia. Pero realmente son un pelín caras. La opción que nosotros recomendamos, la opción más económica, es alojarse durante la primera semana en un hostal. Y durante esa primera semana, con la ayuda del colaborador, buscar alojamiento. ¿De acuerdo? Elisa tuvo la suerte de conseguirlo a través de la escuela, de algún contacto de la escuela. Pero hay muchas opciones también. Gumtree, Flatmate, como indica Miguel. También el colaborador, también tiene muchos contactos. También si se entera de alguna habitación que se queda vacía, lógicamente, informa a los estudiantes recién llegados. Y sobre todo en la escuela. La verdad que en la escuela se consigue mucha información, muchos contactos. Es muy importante, chicos, que cuando lleguéis a Australia, rápidamente os empecéis a relacionar con la gente. Porque todas esas relaciones que iréis haciendo, os van a ayudar en todos los aspectos. Tanto a la hora de conseguir trabajo, de conseguir casa, para comprar una bici de segunda mano, una tabla de surf, lo que tú quieras. La verdad que va muy bien conocer a muchísima gente, relacionarse el máximo posible. Antes he visto una pregunta, perdona, Isabel. No. Ah, vale, Alba, los precios de las residencias. Bueno, depende de la residencia. Lógicamente, cada residencia tiene sus tarifas. ¿Tú te acuerdas, Elisa, de lo que te costaba la residencia por semana? No te oigo, Elisa. Ahora. ¿Ahora? Creo que eran, yo compartí habitación, habitación compartida por semana era ciento y pico de euros, que en dólares eran como casi doscientos. Sí, a ver, es un precio razonable pensar que Sydney, precisamente, es una de las ciudades más caras de Australia y tener en cuenta que dólares no es lo mismo que euros, que a veces la gente se piensa que está a la par y no está a la par. Entonces, también que sepáis que las escuelas, todas las escuelas, tienen opciones de acomodación para sus estudiantes. ¿De acuerdo? Tenéis la opción de ir a una residencia que vosotros mismos podéis buscar por internet cercana a vuestra escuela o bien tenéis la opción de, a través de las opciones que ofrece cada escuela, alojarse al menos durante las primeras semanas. ¿De acuerdo? La mayoría de escuelas tienen homestay, que consiste en vivir con una familia australiana, o student houses o student apartments, que son casas o apartamentos en propiedad de la escuela o en alquiler, donde se alojan parte de los estudiantes. Estas opciones, si alguno de vosotros se decide, son opciones un pelín caras, tenerlo en cuenta. Suelen las habitaciones dobles, compartidas, suelen estar entre 150 a 180 dólares por semana y las habitaciones individuales son un pelín más caras. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya os digo, cada escuela también tiene sus tarifas, así que tendríamos que mirarlo de forma personalizada. ¿De acuerdo, chicos? Y si no, la opción low cost, la opción más económica, es alojarse en un hostal durante las primeras noches y luego, con la ayuda del colaborador, buscar una habitación de alquiler en una casa o en un piso, compartiendo, que es como vivimos todos. ¿De acuerdo? Laia Tomás nos ha dado un currículum. ¿Cómo son los currículums en Australia? ¿Vale? Bueno, solo un pelín diferente. O sea, para que te hagas una idea, no llevan foto. ¿Vale? Nosotros tenemos varios modelos de currículums. Si te parece bien, Laia, envíanos un e-mail y te facilitaremos los ejemplos que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Preguntan sobre precios de habitación, alquiler de habitaciones. También depende mucho del destino, de la zona, del tipo de habitación. Tenéis que contar más o menos que una habitación individual en una ciudad como Sydney os puede costar entre 180 y 200 dólares por semana. ¿Verdad, Elisa? ¿O más? Depende de las zonas. Sydney está la city, que en teoría, sí. Te puede costar lo que has dicho o más. Y luego están los pueblecitos y las playas. Yo vivía en Bondi, que justamente es de las zonas más caras porque es como la zona más cool y tal. Sí. Y yo compartí habitación y pagaba 135 por compartida. Pero yo, al principio, cuando empecé a buscar habitación por Gumtree Flatmates, llegué a ver habitaciones individuales por 350. Pero te estoy hablando de lo más caro, ¿eh? O sea, te estoy poniendo en Sydney, puedes vivir en muchos sitios por habitación individual por 100, 150 a la semana. Y luego ya si compartes, pues trabajando. Claro. También depende mucho de la zona, ¿verdad, Elisa? Como bien has dicho, los barrios del sureste de la ciudad, claro, son barrios muy bonitos, barrios residenciales, barrios de playa. Entonces, bueno, Bondi Beach, que es la zona en la que vivía Elisa, es una zona súper chula, muy cool, pero claro, súper caro. ¿No? Elisa es la zona más cara, ¿verdad? De Sydney, Bondi Beach. Es la zona más cara, ¿verdad? De Sydney, Bondi Beach. Sí, es la zona más cara. Sí. Sí. Fui a escogerla. Sí, es muy chula. Cara, pero sí. Y Elisa, por aquí te preguntan que por qué elegiste Sydney y no otra ciudad de Australia. Porque buscaba una ciudad con playa, entonces Melbourne me tiraba atrás el clima, que llueve mucho y hace frío. Y también estuve entre Bondi o Byron Bay, que también me habían hablado muy bien. Pero me decanté por Sydney y por la abajo, porque era más fácil encontrar trabajo. Sí, realmente en una ciudad como Sydney es mucho, mucho más fácil conseguir un trabajo. Byron Bay, que ya hablaremos otro día de Byron, es un pueblo muy pequeño y realmente es muy complicado conseguir un trabajo. Chicos, si realmente queréis trabajar desde el minuto cero en que llegáis a Australia, tenéis que ir a una ciudad, ¿vale? Que en las ciudades es donde tenemos muchas opciones laborales los extranjeros. En un pueblo, ahí, lógicamente, claro que hay opciones, pero es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Ahí, lógicamente, claro que hay opciones, pero es mucho más complicado. Una pregunta que me hacen mucho los estudiantes es, ¿cuándo puedo marcharme para Australia? Pues bien, nosotros recomendamos que lleguéis aproximadamente una semana antes de empezar el curso, ¿de acuerdo? Durante esa semana antes que llegáis, antes de empezar la escuela, es la semana en la que tenéis que, con la ayuda del colaborador, buscar alojamiento, conocer la ciudad, ubicar la escuela, saber dónde está situada la escuela, conocer las opciones de transporte público que tenéis, abrir la cuenta en el banco, activar el móvil, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todas estas cosas siempre es recomendable que las hagáis antes de empezar la escuela. Y así, cuando empezáis la escuela, ya, si todo, si habéis tenido suerte, pues ya tenéis habitación, ya estáis instalados y ya podéis empezar el curso sin tener esa preocupación de buscar alojamiento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Otro dato importante es que hasta que no se empieza el curso, no se puede trabajar de forma legal, ¿de acuerdo, chicos? Es importante porque hay gente que dice, bueno, yo me voy un mes antes de empezar la escuela, vale, te vas un mes antes, pero ¿qué haces durante ese mes? Porque si no estás estudiando y no estás trabajando porque no puedes, estás de vacaciones y lógicamente vivir un mes en Sydney, por ejemplo, sin estudiar y sin trabajar, sale bastante caro, ¿de acuerdo? Así que nosotros recomendamos que lleguéis una semana antes, más o menos, antes de empezar el curso y cuando empecéis el curso ya podréis empezar a trabajar de forma legal. No sé si me estáis escuchando ahora, chicos, ¿alguien me puede decir? Vale, sí, sé que se me escucha, vale. Es que ahora he dejado de oírme a mí misma y entonces no estaba segura si se oía, perfecto, ahora genial, mucho mejor. Bueno, si tenéis dudas acerca de, por ejemplo, el tema del alojamiento, opciones de alojamiento que ofrecen las escuelas, etcétera, etcétera, también enviarnos un e-mail, ¿vale?, y os responderemos en cada caso, ¿eh? Pero ya sabéis que la opción low cost es siempre alojarse en un hostal durante las primeras noches y luego buscar una habitación de alquiler en un piso o en una casa compartiendo, ¿de acuerdo? Y si no, otras opciones un poquito más caras son las opciones de accommodation que ofrecen las escuelas o bien ir a una residencia de estudiantes como hizo Elisa, ¿de acuerdo? Elisa, ¿quieres añadir algo más acerca del alojamiento? No, creo que, bueno, paciencia y que no os preocupéis que siempre encuentras algo. Y aparte de la zona de Bondi Beach, ¿cuál es la otra zona que recomendarías a los estudiantes para que vivieran en Sydney? Sí, aparte de la zona de Sydney, Randwich y Paddington, que son zonas de plaza que hay también y que no, que tienes que coger el bus, el bus, el bus, el bus, ahí, pero que son igual de bonitas y más baratas. Sí, la verdad, Elisa, que a muchos estudiantes les preocupa mucho el tema del alojamiento y, claro, yo les intento explicar, ¿no? Oye, no os preocupéis porque en Australia es muy común alquilar, compartir casa, compartir pisos, algo súper habitual. Aquí en España, al menos en la zona en la que yo vivo, no es tan habitual, entonces a la gente como que a veces le preocupa mucho este tema, ¿vale? Yo siempre intento tranquilizaros explicando, pues eso, que no os preocupéis que en Australia hay muchísima oferta. Vayas a la ciudad a la que vayas, tendrás la opción de compartir casa, compartir piso con otras personas y pagar, pues lógicamente, lo que uno pueda, ¿vale? Porque como bien os ha explicado Elisa, ella pagaba un poco más por la zona en la que estaba, pero existen zonas más económicas, si compartes habitación también te sale más económico, etcétera, ¿de acuerdo? Así que hay muchas, muchas opciones. Bueno, Isa, necesito tu ayuda. He hecho la presentación y ahora no sé por dónde vamos. Mira, mientras Isa me busca la presentación, te contesto, Jessica. Hablas sobre el seguro médico, Jessica. Chicos, importante. ¿Cuánto tarden el trabajo? Estamos obligados por inmigración a tener un visado... Ay, perdón. ¿Cómo? A tener un visado... Ay, perdón. ¿Hola? Nada, nada, perdón. Dime, dime, Elisa, perdona, que te he cortado, dime. Dime, dije, Elisa, perdona. Del trabajo, de cuánto tarden en contrahabitación y supongo que ahora, qué temporada es mejor para ir, ¿no? Vale. Si me permites, Elisa, voy a contestar a una pregunta importante que nos ha hecho Isabel acerca del seguro médico. Simplemente un detalle importante. Como os decía, todos los estudiantes estamos obligados a tener un seguro médico que nos cubra durante toda nuestra estancia en Australia, ¿de acuerdo? Este seguro es un seguro médico que nos cubre, sobre todo en caso de emergencia, ¿no? Cualquier urgencia está cubierta por el seguro médico, ¿vale? También nosotros nos encargamos de organizarlo y de gestionarlo para cada estudiante. La pareja también está obligada a tener el seguro médico, ¿de acuerdo? Un seguro médico para una persona sola cuesta en torno a los 45 dólares por mes, perdón, más o menos. Y el seguro médico de pareja es más caro, sí, bastante más, ¿vale? Porque incluye más cosas, ¿no? Al ser una pareja, pues tienen en cuenta otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero cuando escribirnos os enviaremos las coberturas para que sepáis qué es lo que cubre el seguro médico, ¿de acuerdo? Marta nos pregunta sobre los sitios que nos ha recomendado Elisa para Vivir, ¿vale? También mándanos un mail y te lo pondremos por escrito, ¿vale? Pero sobre todo son los barrios del sureste de la ciudad. Si tú te pones en Google Maps y visualizas el centro financiero de Sydney, que es el CBD, y miras hacia el sureste, verás todos los barrios, ¿eh? Desde Bondi Beach, Coochie, Marubra, Randwick, Paddington, hay un montón de barrios muy chulos, la verdad. Elisa, perdona, te doy la palabra. ¿Preguntan si Manly es recomendable, Elisa? ¿Qué opinas de Manly? ¿Por dónde íbamos? A ver, yo no es que no lo recomiende, sino que el único inconveniente que tiene Manly es que para desplazarte hasta ahí necesitas un ferry y es muy caro. Y puedes ir en bus también, pues tardas mucho. Entonces, es precioso, si surfeas y te encanta la playa y todo este rollo, pero es más aconsejable vivir. Eso, en Bondi, Tamarama, en Coochie, más cerca de la sitio. Sí, estoy de acuerdo con Elisa. Manly es un barrio muy bonito que está al norte de la ciudad de Sydney y el problema que tiene, básicamente para nosotros, que no tenemos coche, que no tenemos que usar el transporte público para desplazarnos, es que las dos opciones que tenemos son solo el ferry o bien el bus. Con bus tardas demasiado y con ferry es muy caro. Así que Manly es más bien, es una zona más bien recomendable para ir el fin de semana, ir a pasar el sábado, el domingo, irte a la playa, ir a comer un fish and chips que está lleno, ir a pasar un día con los amigos, pero vivir en el sureste de la ciudad de Sydney. Sí que es verdad que hay estudiantes que deciden estudiar y vivir en Manly, porque lo tienen claro, que quieren estar en esa zona. Entonces ya se matriculan en una escuela en Manly, que hay algunas escuelas, pero vivir en Manly y estudiar en la city o trabajar en la city va a ser bastante caro. Así que os recomiendo que si queréis vivir, estudiar y trabajar en la city o cerca de la city, tenéis que vivir en el sureste de la ciudad. Y si no, tendréis que hacer vida en Manly, ¿de acuerdo? Perdona, Elisa, que preguntaban, que me he enrollado con Manly, que a mí es una zona que me gusta mucho, pero realmente es una zona que no recomendaría yo tampoco para ir a vivir. Alguien que nunca ha estado en Sydney o en Australia, si tú ya has estado, ya tienes un trabajo estable, etcétera, etcétera, es diferente. Pero si no, es bastante dificultoso. ¿Tú en qué zona trabajabas, Elisa? En Bondi Beach, durante la playa, a 10 minutos de mi casa. Qué bien, muy bien. ¿Y la escuela dónde la tenías, Elisa? Sí, me ahorraba el transporte porque iba andando. También en Bondi Beach. Todo, trabajaba y estudiaba en Bondi. Perfecto, esa es una opción que muchos estudiantes me preguntan, a la gente, la gente conoce bastante Bondi y les atrae mucho. Y quiero deciros que hay escuelas de inglés en Bondi, hay escuelas de cursos BET en Bondi y si quieres vivir y estudiar en Bondi, existe la opción. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que hay mucha más oferta en el centro de la ciudad. Eso sí que es verdad, ¿vale? En Bondi hay menos oferta, pero hay algo. Elisa, cursos que antes he visto. ¿Sí? ¿Qué has visto? ¿Perdona? Me he visto que preguntaban antes algo de los cursos, de qué vale más la pena. Y yo, sinceramente, recomiendo que sí. O sea, tenéis una escuela más barata porque os es más económico, la diferencia es muy poco. Y a veces es mejor ir a una escuela mejor que no, por ejemplo, vivir en Bondi y tener que desplazarte a la City y ir a una escuela peor. Porque la diferencia es muy poca y de dinero me refiero y a veces vale mejor la pena ir a una escuela que esté bien o que sea al menos hasta donde vives. Sí, la verdad, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Elisa. Porque sí, a veces tratamos de ahorrar por un lado, pero luego uno se lo acaba gastando por el otro lado. Y realmente, ¿cuánto cuesta el transporte público en la ciudad de Sydney, Elisa, por semana? A ver, depende. Tienes la Opal, que es una tarjeta que yo, por ejemplo, no la usaba porque yo no iba a la ciudad. Si trabajas en la ciudad o si tienes que ir a la escuela de la ciudad, te sirve porque pagas, no sé si son 20 dólares. Entonces, a los 8 viajes, creo que son o 10, si tú haces 4 viajes al día, imagina, ponle que en 3 días ya has agotado esos 10 viajes, el resto los tienes gratis, diría, si recuerdo bien. Y luego tienes la tarjeta de estudiante, en principio no la puedes usar porque tienes que ser australiano. Pero bueno, yo estuve viviendo 9 meses y siempre usé la tarjeta de estudiante porque solo cogía el bus cuando iba a la ciudad y la verdad es que nunca me pillaron. Si te pillan, pues tienes que pagar, pero bueno, a mí no me pasó. Tuviste suerte, ¿eh? Muy bien. Pero sí, chicos, tener en cuenta que el transporte público en una ciudad como Sydney es un poco caro. Pero bueno, hay opciones para tratar de ahorrar en transporte. Hay estudiantes que optan por comprarse una bicicleta de segunda mano y ir todo el día en bici. Estudiantes como Elisa que tratan de buscar alojamiento, escuela y trabajo en la misma área. Hay bastantes opciones. Las bicicletas de segunda mano son muy baratas. Yo no sé cuánto deben costar en Sydney, pero al menos en Byron, que es donde yo vivo, tenemos bicicletas de segunda mano por 50 dólares o 60 dólares. Pensar que Australia es un país de paso para mucha gente. Muchos vamos, estamos un tiempo y volvemos a nuestro país. Durante el tiempo que estamos en Australia necesitamos bicicletas, tablas de surf, a lo mejor necesitamos más ropa, lo que sea. Compramos muchas cosas que luego no nos podemos llevar a nuestro país y las acabamos vendiendo. Entonces, siempre hay una compra y venta de cosas de segunda mano muy, muy grande. O sea, aparte en Australia son muy comunes los garage sales, las ventas de garaje los fines de semana. No sé en Sydney, ¿qué tal en Sydney, Elisa? ¿Se veían muchos garage sales los fines de semana? ¿Qué? Digo que si en Sydney era habitual ver los garage sales los fines de semana. Los garage sales los fines de semana. ¿Qué son los garage sales? Las ventas de segunda mano. ¿No hacéis en Sydney? Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Como mercadillos de segunda mano, perdona. Sí, sí, perdón. Sí, exacto. Es que en Byron es muy común todos los fines de semana, sábados y domingos, la gente sale a la puerta de casa, pone y monta una parada con todo lo que no quiere y puedes encontrar de todo, desde bicis, tablas de surf, ropa, un colchón, lo que sea. Puedes conseguir de todo. Es muy, muy común. En Australia no se tira nada, todo se reutiliza. Te preguntan, Elisa, si es fácil moverse en bicicleta por Sydney. Sí, es fácil moverse en bicicleta por Sydney. Sí, ya he visto esa pregunta. Sydney, ¿cómo estás subiendo? No lo sé. Yo nunca he visto en la bicis, pero hay gente que, si estás habituado a ir en bicis, que sí, que te ahorras el transporte. Lo que pasa es que sí que hay muchas subidas. Sí, claro, también depende de la zona, ¿no, Elisa? Porque, por ejemplo, la zona donde tú vivías, ¿era más bien plana o tenías muchas subidas? ¿En Bondi? Sí. Pero si vives en la city, puedes ir en bici perfectamente. Sí, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? O práctico. Muy bien. Por aquí también están preguntando si se puede llevar una tabla de surf desde España. Sí que se puede, Agnes, si la compañía aérea con la que tú vuelas te lo permite. ¿Cómo no? Hay que llevarse la tabla de surf. También te digo, Agnes, que en Australia hay muchas tiendas de surf, muchísimas, y mucha gente que vende tablas de surf de segunda mano. Bueno, chicos, la página web de Gumtree es como nuestra Biblia Sagrada, la usamos para todo. Gumtree la usamos para buscar alojamiento, comprar bicis, tablas, ropa, todo, ¿vale? Todo de segunda mano, ¿eh? Seguramente, bueno, podéis encontrar cosas nuevas, pero todo es gente que lo vende, ¿de acuerdo? Así que echarle un vistazo a Gumtree que veréis todas las cosas que podéis comprar, ¿eh? ¿De acuerdo? Y por aquí Cris nos pregunta cuánto dinero hay que tener ahorrado. A ver, Cris, nosotros recomendamos que como mínimo te lleves ahorros para cubrir el primer mes de gastos, ¿eh? Para cubrir el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil del primer mes. Piensa que los gastos más importantes, el visado, el billete de avión, el curso, etcétera, etcétera, lo vas a pagar desde tu país de origen, ¿de acuerdo? Y el dinero que tú tienes que llevarte a Australia es para sobrevivir durante las primeras semanas hasta que consigas un trabajo. También preguntaban si es necesario abrirse una cuenta bancaria en Australia. Hombre, es recomendable, lógicamente, porque si te tienen que pagar tu nómina o tú te quieres hacer una transferencia de tus ahorros de España o de cualquier otro país a Australia, necesitas tener una cuenta abierta en Australia, ¿de acuerdo? El día que quedes con tu colaborador, el primer día que quedes con el colaborador, una de las primeras cosas que harás será abrir una cuenta en un banco australiano, ¿vale? Por aquí Karina pregunta si cuando llegas al aeropuerto te registran el dinero que llevas. A ver, en principio no, tú cuando estás en el avión antes de aterrizar en Australia te dan una tarjetita de inmigración que tienes que rellenar, los datos del destino donde vas a estar alojada, etcétera, etcétera. Y te hacen varias preguntas. Una de esas preguntas te preguntan si llevas, creo que son más de 10.000 dólares en efectivo, ¿vale? Mientras no lleves más de 10.000 dólares no hay problema, puedes entrar al país la cantidad de dinero que quieras, aunque yo no lo recomiendo. Yo recomiendo viajar con unos cuantos dólares en el bolsillo, unos cuantos euros, ¿de acuerdo? Pero no llevar todos tus ahorros. Para eso nos hacemos la transferencia desde nuestro país de origen hasta Australia, ¿de acuerdo? Hay muchos bancos, Jessica, en Australia. Por ejemplo, un banco muy común entre los estudiantes es el banco Commonwealth. ¿Con quién tenías tú la cuenta, Elisa? Sí, con este, con Commonwealth. Con la Commonwealth, sí. La Commonwealth es un banco muy habitual en Australia, yo diría de los más importantes. Tienes cajeros en todas partes, incluso en otros países vecinos, como por ejemplo en Nueva Zelanda. Tienes cajeros de esa misma entidad y puedes sacar dinero con tu tarjeta sin que te cobren comisión. Por aquí también preguntan, ¿cuál es la capital del sur? Si Bondi Beach o Gold Coast. Bueno, Roxana, yo creo que está ahí porque los dos destinos son destinos surferos. Son bastante importantes y famosos dentro de los que surfeáis. Así que, bueno, la diferencia entre Sydney y Gold Coast está básicamente en el tipo de ciudad. Sydney es una ciudad, por ejemplo, más tipo, vendría a ser un tipo Barcelona, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, Gold Coast lo podríamos comparar con una ciudad más tipo Miami en Estados Unidos, ¿vale? Un poco para que os hagáis una idea de cómo podría ser. Y sí, de Gold Coast a Sydney hay unos cuantos kilómetros, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, yo creo que me estoy enrollando mucho. La verdad que a mí cuando me pongo a hacer Skypes me enrollo, que no veas. Yo misma me tengo que cortar porque si no me dan las mil. Preguntan si, por aquí, Karina pregunta si controlan mucho las horas de trabajo con inmigración, ¿vale? O si se pueden trabajar más de 20 horas, de las 20 horas permitidas por semana. A ver, Karina, nosotros te recomendamos y te explicamos cuál es la normativa. 20 horas a la semana cuando estás estudiando y jornada completa los meses que estés de vacaciones. Sí que es verdad que habrá gente que hará algunas horillas extras, ¿vale? Pero eso hay a ellos, ¿me entiendes? O sea, en este mundo hay de todo. Entonces, bueno, cada uno tiene que ser consciente con lo que hace. Lógicamente, lo permitido no es, ¿eh? ¿Vale? Silvia, creo que es la próxima semana que hablamos de Brisbane o la otra. Isa, ¿cuándo nos toca Brisbane? ¿Isa, estás por ahí? Sí, bueno, Isa os lo dirá y si no en nuestras redes sociales. Next week, vale, la semana que viene toca Brisbane. El 14, no, el 14. Ah, mira, Laia nos confirma que es el 14. Supongo que lo habrá visto en las redes sociales. Así que el 14 hablaremos de Brisbane, ¿vale? Brisbane, que está bastante lejitos también de Sydney. Vale. Sí, el 14 a las 8 de la tarde, igual. ¿De acuerdo? Elisa, ¿quieres añadir algún dato más sobre Brisbane? Perdón, sobre Sydney. Sí, el 14 a las 8 de la tarde. ¿Algún dato que creas importante a destacar de la ciudad de Sydney? Elisa, ¿quieres añadir algún dato más sobre Brisbane? Perdón. Sobre Sydney. Sobre Sydney. Preguntando si fue fácil. La verdad es que sí. Tienes que a una agencia dar tus datos y al mes recibes el dinero que pertoca por taxas. Sí, porque tú, Elisa, cuando estuviste trabajando, ¿estabas trabajando con tax file number? Sí, porque tú, Elisa, cuando estuviste trabajando, ¿estabas trabajando con tax file number? Exacto. Esto es muy importante, sobre todo, que lo hagáis la primera semana a llegar, porque os lo van a pedir y en cuanto empecéis a buscar trabajo, que va a ser al llegar seguramente, os lo piden. Si no tenéis tax file number, es como si no tenéis seguridad social, o sea, que es lo primero que tenéis que hacer. Pero ya veréis que el colaborador de YouTube os va a ayudar a hacerlo. Sí, la verdad que es muy sencillo, chicos. Se solicita online y, como bien os ha explicado Elisa, es simplemente darse de alta para, como lo que vendría a ser nuestra seguridad social en España, ¿no? En el sitio al que vayáis a trabajar, os lo van a pedir, ¿vale? Vuestro tax file number, vuestro número, ¿de acuerdo? Pero esto lo tenéis que hacer cuando estéis en Australia, ¿vale? Se hace online y el colaborador os explicará cómo lo tenéis que hacer. Es muy sencillo. Y por... A ver, que yo hace tiempo que lo solicité. Automáticamente creo que te envían por mail, creo, ¿no, Elisa? Corrígeme si me equivoco. El número y luego te llega una carta, ¿verdad? El número, te llega una carta, ¿verdad? Te lo mandan por mail y... Exacto. ¿Verdad? Sí, por mail y luego por carta. Con el número. Sí, exacto. Así es. Sí, 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 ¿vale? Y se solicita online. Es una alta que tienes que hacer online. No tienes que ir ni a la embajada, ni al consulado, ni tienes que hacer nada más. Simplemente hacer los trámites de forma online. ¿Vale? Y eso es, como os hemos dicho, la alta en el sistema de la seguridad social, ¿vale? Para que nos entendáis, para poder trabajar de forma legal en Australia. Con un contrato, con una nómina. ¿Vale? También existe la opción de trabajar con el ABN. ABN vendría a ser un equivalente a los autónomos en España, ¿vale? A diferencia de España, en Australia no se paga una cuota mensual por ser autónomo, ¿de acuerdo? Tú te das de alta, del ABN, también tienes un numerito, tu número de ABN, digamos, y a partir de ese número, o sea, con ese número tú ya puedes emitir facturas para la empresa a la que trabajes o para las empresas a las que trabajes, ¿de acuerdo? Para poder ir a ABN también se solicita online y antes tienes que haber obtenido el Tax File Number, ¿vale? No os preocupéis, chicos, que esto ya es una información que os dará el colaborador una vez que estéis en Australia. Ahora, desde vuestros países, no lo podéis tramitar. Esto lo tendréis que hacer cuando estéis en Australia, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, yo creo que Elisa, bueno, nos ha dado muchísima información sobre Sidney, sobre su experiencia. ¿Cómo puntuarías la ciudad de Sidney, Elisa, del 1 al 10? Yo no oigo nada, no sé qué pasa ahora. No te oía, no te oía, Elisa, no he oído nada, cariño. ¿La gente te ha escuchado? Nada, bueno, Sidney lo recomiendo 100%. Una ciudad cosmopolita. ¿Qué te ha escuchado? Es importante. Se me escucha, ¿no? Cultural. Ahora sí, Elisa, sí, se te había cortado, pero ahora sí que te escuchamos. Si decidís Sidney, bravo, porque tendréis facilidades para encontrar trabajo seguro y no es una ciudad que no decepciona a nadie, creo. Estoy de acuerdo, la verdad que Sidney es un gran destino, chicos. Yo creo que es una ciudad, Sidney, que es muy diversa, tiene mucho que ofrecer, ¿vale? Tienes tanto la vida de ciudad, si te gusta la vida de ciudad, tienes una ciudad estupenda, maravillosa, súper bonita, súper limpia. Y si te gusta la vida más tranquila, tienes todos los barrios del sureste o del norte de la ciudad donde puedes vivir tranquilamente. Suelen ser barrios más tranquilos, con su playita, sus terracitas, sus bares, no hay edificios muy altos, casitas bajas, con jardines, muchas áreas verdes, ¿verdad, Elisa? ¿Es verdad que en Sidney hay bastantes zonas verdes? Arques, lagos, playas, cultura, museos, tenéis de todo. Tenéis la gran ciudad y tenéis la playa, tenéis mogollón de playas, de todo, sí. Sí, la verdad que sí. Es una ciudad muy polivalente, el de Sidney tiene eso, la vida de ciudad, la vida tranquila, la vida de playa, tiene las montañas cerca. Hacia el interior tenéis el Parque Nacional de las Blue Mountains, que es espectacular. Lógicamente, el que vaya a Sidney o el que pase por Sidney no se lo puede perder, es increíble, es un lugar muy bonito, donde se respira un ambiente especial. Y, bueno, yo estoy de acuerdo con Elisa, que Sidney es una gran ciudad. Aparte, Sidney es una ciudad súper cosmopolita, vive gente de todo el mundo y, bueno, haces amistades con gente de muchísimos países, ¿verdad, Elisa? Conociste a mucha gente de varios países distintos, ¿no? De todo el mundo. Bueno, a mí nunca me había pasado de conocer a gente de todo el mundo. En la escuela ya, en la misma clase, tienes a gente de Japón, de Brasil, de Europa, de Sudamérica, Japón, Corea, de todo, todos los días. Y el trabajo también, ¿eh? Sí, eso es, la verdad que es, para mí, a mí también que me encanta conocer gente y diferentes culturas, yo creo que es una, bueno, es una experiencia única el poder relacionarte con ellos, llegar a hacer lazos, una buena amistad con esa gente. Luego viajas, te vas a cualquier país del mundo y siempre tienes una cama donde dormir, porque conoces a tanta gente que la verdad que es estupendo. Bueno, Elisa, yo creo que nos has explicado súper bien tu experiencia en Sydney, te lo agradecemos muchísimo, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos explicado también cómo te lo has pasado, espero verte pronto por Australia, no sé si será pronto o no, pero bueno, me gustaría verte pronto. Y bueno, que te lo agradecemos de todo corazón y estoy segura que todos nuestros estudiantes también te lo agradecen porque muchos tendrán la duda de a qué ciudad ir y seguramente que tú le has ayudado a decidir irse para Sydney. Sí, de acuerdo. Bueno, chicos, yo también os doy las gracias a todos vosotros por estar ahí. A ver, Miguel, la última pregunta me dice, ¿se puede ir a Australia con visado de estudiante más de una vez? Sí, claro, Miguel, no hay ningún problema. Sí, sí, se pueden, tú puedes solicitar varios visados de estudiante sin ningún problema, de acuerdo. Es importante que sepáis que todos los visados de estudiante que se solicitan desde el extranjero tienen siempre el mismo precio. De momento, este año cuesta 550 dólares australianos, de acuerdo. Las renovaciones de visado desde Australia también son posibles, pero a partir de la segunda renovación consecutiva desde territorio australiano la cosa se encarece, de acuerdo. La segunda renovación, no la primera, ¿vale? Pero esto, si os parece bien, os lo explico de forma detallada porque también depende mucho de la nacionalidad de los estudiantes, si pueden renovar el tipo de visado, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, chicos, os agradezco muchísimo a todos vosotros por haber estado ahí una vez más y, bueno, nos vemos la semana que viene, que hablaremos de Brisbane. Aquellos que queráis, que tengáis curiosidad por saber cómo es Brisbane, tendremos a otro estudiante también para hablar sobre Brisbane y yo misma os explicaré qué tal es todo por ahí. Hola, Andrea, cariño. Tengo ahí otra estudiante, Andrea, a Blanca, sí. Hay bastantes estudiantes conectadas, Clara, me alegro mucho. Bueno, chicos, lo dicho, os mando un beso bien grande para todos, muchas gracias por vuestra asistencia y, bueno, estamos en contacto. Elisa, gracias, cariño. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un besito. Adiós. Un beso para todos. Adiós. Chao, chao. Adiós. 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 Gracias.